¡C Reno... ¡Pero dime quién! Pudreten, lápiz... Pudreten, sus Soy la persona Que están haciendo a las fancartes para la marcha Los pájaros que usan pancartas yo las hago Las chapeadoras yo la hago Los to newspapers... que hago la pancarta. Si usted quiere su pancarta, llame a la Pito y yo se la mando. Por Diego. Porque no voy. Ok. Así que señores. Oye, eso de que no va tú. ¿Quién? Y José no el sí va para allá. Y estáis vendiendo también pasamontañas, pasapabel acá. Zapabocas. Zapabocas. Y todo eso. Así que señores, estoy feliz. Porque hoy es jueves. DT, DT. Y quiero tirar esta foto, mi vida, de mi amiga Karen Yapor. Mira ahí, mi amor. Mi amiga Karen Yapor. El cuerpazo. El cuerpazo. Cuando ella estaba, mi amor, grabando la película. Superpapá. Superpapá, mi vida. Pues ustedes quieren ver la prostituta, perdón, la sustituta de Karen Yapor en la película. Sí. Tírame a mi amiga. Jepecita. Sandra derrocao. Jepecita. Señores, ahí está Karen Yapor. Ahí está. Sandra. Ahí está Sandra derrocao con una ropa. Que está sustituyendo a Karen Yapor en la película. En la misma ropa. Porque es el personaje. Es el mismo cuerpo. Así que, mi amor, por eso fue que mi amiga Sandra se puso a dieta. Especita. Porque ella estaba vaca, amor, eh. Especita. Y cuando se enteró de que iba a hacer el papel de ella por, se puso a dieta. Si quieres, tira la foto que siga para yo irle dando porque no voy a estar pasando vergüenza. Tira, mira ahí, mi amor, todo el mundo está hablando de Ana Carmen León, que está embarazada. Pues no, señores. Ah, no. La venezolana que estaba en Aquí se habla español. Es ella, mi amor, la que está prostituyendo, perdón, en Aquí se habla español. Ah, la divinidad, ¿cuándo vi esa foto? Y dijo, ay, 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 está embarazada de Daniel Zarco. No, señores. Eso es parte de la película de Robertico. Daniel Zarco la vi, la prende en candela. Para que ustedes sepan, señores.